Bueno, pues les vamos a cantar esto que se llama Amame, bésame, a ver qué les parece Y esto dice así, vamos a bailarlo, venga Amame, bésame Ahí, báilalo, bóllalo mi niño Bésame la boca, bésame una vez más Bésame como no has besado jamás Bésame mi niño con amor puro y sincero Bésame mi vida que por ti yo estoy que muero Amame con fuerza, con pasión, animal Amame cuando tú me veas llegar Amame ahora mismo que no estoy hecha de hielo Amame hoy que yo por ti me desespero Y te lo pido amor Lléname de besos, de caricias todo el cuerpo Y te lo digo amor Si me dejan yo te entrego toda la pasión que tengo Y te lo pido amor Juega con tus manos, ven y piérdeme el respeto Tómame, siénteme Amame, bésame Usa tus manos para enamorar Tu dulce boca para hipnotizar Amame, bésame Y con tus besos hazme enloquecer Deja en mi cuerpo el olor de tu piel Amame, bésame Bésame con ganas, no me hagas esperar Bésame tantito que me tienes muy mal Bésame de niño con amor puro y sincero Bésame mi vida que por ti yo estoy que muero Amame con fuerza, con pasión, animal Amame cuando tú me veas llegar Amame ahora mismo que no estoy hecha de hielo Amame hoy que yo por ti me desespero Y te lo pido amor Lléname de besos, de cariño y todo el cuerpo Y te lo pido amor Si me dejan yo te entrego toda la pasión que tengo Y te lo pido amor Juega con tus manos, ven y piérdeme el respeto Tómame, siénteme Amame, bésame Usa tus manos para enamorar Tu dulce boca para hipnotizar Amame, bésame Y con tus besos hazme enloquecer Deja en mi cuerpo el olor de tu piel Amame, bésame Usa tus manos para enamorar Tu dulce boca para hipnotizar Amame, bésame Y con tus besos hazme enloquecer Deja en mi cuerpo el olor de tu piel Amame, bésame Amame, bésame